¡Suscríbete al canal! Del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano Bato tumbado, pañuelo a su lado Del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano Llegó el sabadito, mi cambio está listo Mi snack y mi paño, también planchadito Sureño guerrero, desde bien morrito Viví en la pandilla, riñas y conflictos Mi vida es así Loca y callejera, drogas, cotorreos Hasta que amanezca Las leyes nos miran, pero no molestan Suena la escopeta para la chapeta Mi mente pirata, con rimas ataca Estilo cholero, pa' toda la raza Son rimas pa'l mundo, oldies mexicanas Que alegran la raza, locota, maniaca Nos miran en raflas, brincando y al piso Pelones choleros, con jainas y vicios Las soldies rapeadas, sureño el estilo Súbele al sonido, que suene macizo Y sigo cantando, bien firmes pa'l barrio Tirando las soldies pa'l cholo tumbado Loco y enfiestado, sigo cotorreando Sigo bien pelón, bien placoso y tumbado Sonando en las calles, por todos estados Saludos de Efe, Monterrey, Guanatos Mi puebla, querido Querétaro Sai, Cotihuahua, Zacatecas, Toluca E Hidalgo, Oaxaca, Guerrero También Guanajuato, Cancún, Yucatán Todos acoplados, saludo, respeto A los que faltaron, les dejo mis rimas Sureñas pa'l barrio Vato tumbado, pañuelo a su lado Tenso un soldado Loco y maleado Bien mexicano Vato tumbado, pañuelo a su lado Tenso un soldado Loco y maleado Bien mexicano Camino con soldies, locotes, pelones Listos pa' accionar y armar un desorden Chavalas nos miran, no topan, le corren Saben que cargamos fileros, fogones Desdogados, comblones, tequila y rebote Siempre decididos, haciendo desorden Pachucos y cholos, todos tumbadotes Cultura mexica, sureños, locotes Con toda mi clica, parqueado en la esquina Tomando, atizando, planeando la riña Ya es hora de actuar, tendidos pandilla Cuando regresemos, tomamos tequila El sur es helado De ahí somos soldados Califas, guanatos, todos acoplados La gente no entiende nuestra vestimenta Las rolas viejitas suenan en las fiestas Bailando los homies, las hainas contentas Pelones tumbados, que misión avientan Así la vivimos entre puro juido Ya es madrugada, ya llegó el domingo Bien crudo que ando, traigan menudito Destapen la cagua y armen el churrito Salud carnalito, mejor tráete el pisto Que ya van llegando los amanecidos Seguimos pisteando y no me despido Sigamos brindando y súbale al sonido Bato tumbado, pañuelo a su lado Del sur soldado Loco y maleado Bien mexicano Bato tumbado, pañuelo a su lado Del sur soldado Loco y maleado Loco y maleado Gracias.